tenemos la posibilidad de estar con gustavo pavón bueno gustavo como siempre el agradecimiento por atendernos y bueno por ahí también este ya organizando cosas en este 2021 así es buen día fernando buenos días a todos los que están viendo a través de la web sí bueno como uno por ahí no se puede quedar quieto más allá del trabajo digamos que uno tiene que desempeño diariamente también hacemos otro otro tipo de cosas en esta oportunidad bueno nos hemos juntado con un grupo de amigos para organizar una una peña con esto bueno que todo el mundo todo lo que son bailarines afines a esta actividad folclórica cuando están están necesitando entonces bueno surgió la idea de poder hacer una una peña en el centro vecinal sana es que va a ser este viernes este viernes próximo el viernes 12 de febrero por ahí vamos a poder tener posibilidad de juntarme disfrutar disfrutar un poco del buen folclore no bien cuando hablamos de la parte artística sobre el escenario que vamos a tener en esta ocasión vamos a tener tres conjuntos folclóricos no uno se es alberto bustamante de la localidad de piquidil el otro artista que nos va a acompañar con cada uno con su banda con su grupo no es juan manuel pésil de sacanta sí y de nuestro de nuestro lugar aquí de rato tenemos a misterio sacero que también nos van a acompañar esa esa noche lógicamente con el respeto y respetando todo lo todo lo protocolar digamos en cuanto al cob y que nos ha olvidado ahora la municipalidad el área de bromatología gustavo en cuanto al tema de acceso entradas costos bueno el acceso lógicamente va a ser a ser controlado va a estar la gente de la municipalidad con cada uno de los espacios el costo de 200 pesos la la entrada y bueno también va a estar restringido un poco también el tema del baile y todo eso no para para los bailarines pero bueno eso no va a quitar poder disfrutar de un lindo momento pero para ello este tipo de eventos que son hoy muy necesitados por la gente no siempre por supuesto respetando los protocolos porque por ahí uno dice esto y la gente o algo nos dicen no sé si está bueno liberar no creo que estamos hablando de protocolo de por medio si tenés la posibilidad es muy bueno sí 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 gracias a dios la municipalidad ellos hicieron todos los controles nos permiten va a ser lógicamente un grupo limitado no porque bueno por el salón así que bueno todos aquellos que deseen comprar la de la entrada tienen que dirigirse al centro vecinal y preguntar y bueno allí vamos a poder acceder lógicamente va a estar las mesas va a ver el control de ingreso el espectáculo va a durar aproximadamente hasta 3 de la mañana más de eso no está permitido así que esperemos que vaya todo bien que tenga todo sobre rueda sobre todo respetando lo protocolar y poder brindarle un lindo espectáculo a la gente un espectáculo que es necesitado por la gente y ni hablar de los artistas también más allá de las plataformas virtuales es tener contacto con la gente de lo de ellos y en este caso se va a dar todo esto con protocolo mediante bueno gustavo bueno como siempre lo deseo de todos los éxitos y bueno por ahí el compromiso del medio estar en la cobertura bueno muchísimas gracias fernando muchas gracias por estar y bueno quedan todos invitados para este viernes 12 a partir de las 21 y 30 horas en el centro vecinal sanas